En un hecho inédito, el comisario regional de la Policía Federal y el secretario de Seguridad Pública Estatal encabezaron la marcha por la paz en Morelia, Michoacán. Teófilo Gutiérrez Úñiga y Alberto Reyes Baca, acompañados por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda y la presidenta de la Coparmex en Michoacán, Luisa Estela León Marín, marcharon por la avenida Madero de Morelia. Con camisa blanca, una flor y un globo del mismo color en la mano, los titulares de las policías estatal y federal encabezaron el contingente de cientos de personas de todas las edades que se le sumaron en lo que también fue una marcha en honor a los policías caídos en la entidad en lucha contra la delincuencia. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Reconoce la fracción parlamentaria del PRD de la Cámara de Diputados que por más esfuerzos que hagan como oposición no tienen mayoría legislativa para frenar las reformas estructurales. Y conscientes de una realidad, el PAN y el PRI tienen los votos para reformar la Constitución, entonces ahí en una democracia representativa como la nuestra no queda más que aceptar que esa es la realidad. En rueda de prensa realizada en Morelia, el coordinador de la bancada del Sol Azteca en la Cámara de Diputados, Silvana Orioles, dijo que ellos como representantes populares dieron la batalla desde su trinchera ante una decisión que ya estaba tomada. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Ocho personas muertas, nueve lesionadas y cuenteosos daños materiales fue el resultado de un accidente carretero al chocar un autobús de pasajeros contra un trailer en autopista siglo XXI. Es un autobús que cubre precisamente el tramo de Lázaro Cárdenas hacia la ciudad de Guadalajara, un autobús de doble piso. Los hechos ocurrieron a madrugada de este miércoles en el tramo Cuatro Caminos, Las Cañas, kilómetro 193 más 400, a la alta de la comunidad de San Francisco, Los Ranchos. Un autobús con número económico 074 que salió de Guadalajara a Jalisco rumbo a Lázaro Cárdenas, Michoacán, impactó por alcance a un trailer color blanco con placas de circulación número 644-VX3. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Preocupa al gobierno de Michoacán el delito de extorsión y cobro de piso que realizan entre familias del Estado integrantes de la delincuencia organizada. En entrevista, el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, dijo que el Ejecutivo Estatal dedica su mayor esfuerzo para acabar con este flagelo que lacera la economía familiar. El secretario de Gobierno dio posesión a Manuel Antunes Álvarez como nuevo secretario de Desarrollo Económico tras la renuncia de Juan Pablo Arriaga. Estaremos trabajando para la ciudadanía michoacana, esperando generar más oportunidades para aquellos que no las tienen actualmente. El secretario de Gobierno de Michoacán dijo que por el momento los municipios copados por los grupos de autodefensas siguen en calma y que la tranquilidad en el Estado se irá recuperando paulatinamente. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Tras dos días de manifestaciones y plantones frente a Palacio de Gobierno y Secretaría de Finanzas en demanda de pagos atrasados, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lograron un acercamiento con las autoridades, informó el dirigente magisterial. Efectivamente acabamos de tener un enlace telefónico con el licenciado Jesús Reina, con el licenciado Jesús Sierra y vamos a buscar una posible solución al conflicto. Únicamente vamos a tener ahorita una reunión con el otro contingente que mandamos a la Secretaría de Finanzas para revisar la propuesta de manera conjunta. Es muy probable que la solución de esta primera parte del conflicto sea en las próximas horas. Sin embargo, solo una primera parte de los adeudos se estarían cubriendo y analizando. El resto que corresponde a programas de alfabetización, escuelas integrales, entre otros, es lo que adelantó el dirigente. Por sus altos estándares de calidad a nivel internacional, 15 empresas michoacanas de alimentos y hospedaje recibieron la certificación de calidad Tesoros de México que otorga la Secretaría Federal de Turismo. Son 13 recertificaciones y dos nuevos integrantes. Las empresas beneficiadas con el programa a través de sus 13 años de existencia se ubican en Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro, Angangueo y Caleta de Campos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Frente a la comunidad estudiantil, en Ciudad Universitaria, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entregó los nombramientos a las nuevas directoras de las Facultades de Arquitectura y Contaduría y Ciencias Administrativas de la Casa de Hidalgo. Judit Núñez Aguilar fue reconocida y presentada por el rector Jara Guerrero. Posteriormente, autoridades universitarias se trasladaron a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas para presentar como nueva directora a Virginia Hernández Silva. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Tras una persecución por varias calles de Morelia, Michoacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos sujetos que tripulaban una camioneta de lujo que minutos antes había sido robada por sus cómplices con lujo de violencia. Alfredo XX, de 17 años de edad, y Daniel XX fueron detenidos en la calle Diego Hernández, de la colonia Primo Tapiorente, en posesión de una pistola 9 milímetros con la que le dispararon elementos de la Policía Estatal para evitar ser detenidos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.